De un laberinto sacas de sienlos mi vida Estaba en angustia y en plena desesperación Vacaban al mundo buscando vida en nuestra soledad Busqué tu verdad, te aseguro que no la encontré Porque faltaba en mi vida un regalo de alegría Que encontré junto a ti y ahora puedo decir Que soy nueva criatura por ti Te esperaré toda mi vida, tu llegada Y te daré mi adoración con toda el alma Porque vivir sin ti O no estar vivo es lo mismo Porque he visto en mi vivir mostrar tu gloria Y en tus manos estará mi victoria ¿Qué voy a hacer sin ti si eres el centro de mi vida? Porque faltaba en mi vida un regalo de alegría Porque faltaba en mi vida un regalo de alegría Y viviré detrás de ti Y viviré detrás de ti agradecida Te seguiré Señor Tú me sanaste el alma y vida Es que yo he visto en mi vivir 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 Es que yo he visto en mi vivir